Russell Brandt habla de su matrimonio fallido con Katy Perry a más de 11 años de que le pidió el divorcio por un mensaje de texto. Cuando se menciona la vida amorosa de Katy Perry, sin lugar a dudas, lo que a la mayoría de las personas le viene a la mente es su romance con Orlando Bloom, con quien actualmente se encuentra comprometida y comparte una hija de 3 años, Daisy Duff. Sin embargo, antes de que se vinculara con el protagonista de El Señor de los Anillos, la ganadora del Grammy sostuvo una controvertida relación con el actor Russell Brandt, con quien incluso llegó a contraer nupcias. Por si no tienes ni idea de lo que estamos hablando, ahí te va. Katy y Russell se conocieron en el 2008, cuando ella hizo un cameo en la película de El Misión Rockstar. Ambos anunciaron su relación en el 2009, y tan solo un año después, en octubre del 2010, contrajeron nupcias. Pero a finales del 2011, después de tan solo 14 meses de matrimonio, se separaron. Según lo que ha trascendido desde entonces, Russell fue quien solicitó el divorcio. Hablando sobre la ruptura para la revista Vogue tiempo después, Katy reveló que el actor le había pedido el divorcio y de la manera más insólita, a través de un SMS. Digamos que no he sabido nada de él desde que me envió un mensaje de texto diciendo que se divorciaría de mí el 31 de diciembre del 2011, dijo ella a este medio. Y en el 2013, aun dando un poco más sobre el tema, durante una entrevista deportada con Billboard, Perry admitió que estaba tan devastada tras el divorcio que pensó en decirle adiós a la vida. De hecho, en su documental, Katy Perry Part of Me, la artista exhibió cómo recibió el mensaje del actor minutos antes de que subiera al escenario en uno de los shows de su gira, California Dreams Tour, lo que la llevó a un auténtico colapso en ese momento. Ahora bien, desde que tomaron caminos distintos, ambos famosos han indicado que su separación se debió en gran parte al hecho de que a Russell no le gustaba la fama de Katy y su apretada agenda de giras. El comediante pareció confirmarlo durante una entrevista en el 2017, en la que dijo que la inmensa fama de su exesposa había contribuido a su decisión de terminar su matrimonio. Y ahora, durante un nuevo episodio, de un famoso programa de televisión, Russell ha insistido en ello. Reflexionando sobre su matrimonio fallido con Katy Perry, el actor británico de 48 años, dijo que su relación con la cantante de 38 se dio en un momento muy caótico de su vida. Fue cuando estaba más a la vista del público y trabajando en los Estados Unidos. Algunos aspectos de ese momento fueron asombrosos. Comenzó Russell y luego, señalando su relación con la estrella pop, él agregó, ella es una persona increíble. Y fue también algo increíble vivir por un momento ese aspecto de la fama tipo ciclón. No obstante, a pesar de apreciar los buenos momentos, el actor admitió que recuerda, principalmente como un caos, sus años juntos. Aparte de mis sentimientos de afecto por Katy, ese es un momento que recuerdo como un poco caótico y un poco, para mí, hablaré por mí mismo, desconectado. La vida nos humilla y nos enseña. Y el camino no siempre es fácil. Concluyó Russell. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.